hola aquí un nuevo vídeo pues yo había visto que aquí habían lo que eran guanacos pero no cuando llego me doy cuenta que no son guanacos no que son llamas entonces ya estando en el puesto les voy a mostrar el vídeo de las llamas pueden ver si ustedes conocen algo otro zoológico llamas de otro color pues aquí nos damos cuenta que si hay diferentes colores y también este hay unas más grandes que éstas y a la vez otras más agresivas todavía porque éstas se ven bastante inofensivas se pueden ver ahí comiendo y luego levanta la mirada así pero una digamos una mirada inofensiva y no se sienten digamos amenazadas tenerlo a uno cerca ahí pueden ver una mirada así inofensiva yo me he fijado en otras partes de que de que las llamas son como bastante agresivas que no se dejan que no se les acerque y si espera que uno les dé comida pero con lo mismo así digamos este dudando de la presencia de uno nada más ve la comida la agarra y luego se regresa y se ven como en otro lugar se ven como si no nos tuvieran confianza en cambio éstas aquí están comiendo a un par de pies de nosotros y se sienten como si nada pasaría si no tienen nada a nadie alrededor si pueden ver ahí comiendo con toda tranquilidad pues ya les digo ni a ver si grababa un vídeo de guanacos pero me salió diferente así que aquí está el vídeo de las llamas son familia de los guanacos pero totalmente diferente así pueden ver ahí comiendo a un ladito de nosotros y viendo a cada rato yo había visto en otras ocasiones que las llamas eran más grandes pero éstas son pequeñas y blancas y allá cada rato saludando este tipo de animales les gusta darse sus baños en el lodo estas son supuestamente blancas blancas pero allá están como de color marrón por el por el baño de lodo que se pasan dando bueno si te ha gustado el vídeo damele like suscríbete si no te has suscrito todavía y nos miramos en el siguiente vídeo ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.